El señor Petro sigue insistiendo que en Colombia no hay democracia, pero al momento de dar sus argumentos son tan ambiguos como su misma campaña presidencial. Nadie entiende que sus respuestas sean tan contradictorias, pues recordemos que este país Colombia, donde dice ser un perseguido político, le otorgó hasta un indulto. Petro dice que no hay democracia en Venezuela y Cuba, a pesar de haber elecciones, pero lo curioso es que él mismo apoyó a esas dictaduras abiertamente. ¿No hay democracia en Colombia? ¿Y quién les dijo a ustedes que la democracia es que haya elecciones? Bajo Stalin habían elecciones y bajo Fidel Castro también. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia e incluso hay que decirlo en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó el gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. Y bajo Maduro también. Y entonces, democracia es igual a la elección. Ah, o sea, en Venezuela no hay democracia. Y en Venezuela no hay democracia y hay elecciones. Uno diría que no es un proyecto democrático, digamos. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano. Dos, el poder del pueblo latinoamericano depende de su unidad en el mundo. Son dos máximas democráticas y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor. Pero el proyecto de Chávez como una realidad ajante en Venezuela. Petro también dice que no hay democracia porque lo sacaron de su nefasta alcaldía. Lo que no dijo es que prontamente esa misma justicia ordenó a Santos restituirlo. Porque es que la democracia no es que haya elecciones, simplemente. Y usted llegó a la alcaldía entonces, ¿cómo? Ay, no me sacaron a borrazo limpio. El día de ayer, a las cuatro de la tarde, fuimos notificados de una tutela en donde se ordena al presidente de la república a restituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y en este caso, las leyes, los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente. En este caso llegamos a la conclusión que si para Petro no hay democracia en este país, ¿qué significa la democracia cuando él mismo y a pesar de su largo prontuario tiene elegibilidad política? Estoy de acuerdo con las palabras del expresidente Álvaro Uribe y más bien creo que Petro no es agradecido con la democracia colombiana que le ofreció indulto, perdón y olvido cuando perteneció a un grupo alzado en armas en Colombia. Esta es una democracia respetable en permanente perfeccionamiento para que el doctor Petro, que ha sido un consentido de esta democracia, le perdonaron, lo indultaron, no obstante participar en el grupo terrorista que asignó a Gloria Lara, que asignó a José Raquel Mercado, que destruyó la justicia. Yo mismo, como senador de la República, y hoy me lo critican mucho, promoví el reindulto al M-19. Todo eso se les perdonó para que venga este desagradecido con nuestra democracia a decir que no hay democracia solamente para sacar una excusa, procurar llegar al poder y destruirla. Eso no lo podemos permitir, queridos compatriotas de San Andrés.